¿Cómo se va a improvisar, amigo? Buenas tardes, licenciada Denise, mi nombre es Emel Carcache. A mí me tocó exponer el ejercicio número 5. Estaré resolviendo el ejercicio que dice una leuva de 500 pagaremos en dos años y la otra de 750. Pagaremos en seis años. Se van a esquiar mediante un pago único dentro de cuatro años hallar el interés del pago suponiendo un rendimiento del 7% convertible en trimestre. Vamos a hacer los datos. Aquí vamos a buscar la X que es el pago único que es dentro de cuatro años. Y vamos a hacer la fórmula que es del 7% anual. Después vamos a buscar el periodo que es la P, que es el trimestre. Que dice aquí del 7% convertido en trimestre. Después vamos a buscar la frecuencia que es la M, que es de 12 que son del año. Entre 3 va a ser igual. 12 entre 3 va a ser igual a 4 meses. Después vamos a buscar en lo que es el interés, que es el 7% entre 4. Y después nosotros vamos a buscar la M, que es el tiempo. La M es el tiempo por M, que es el año. Eso es. Después le voy a estar haciendo yo lo que es la gráfica que es. La voy a hacer ahorita. Entonces, aquí tenemos la gráfica que es de 0 a 6. Pero que es la deuda de 500 que la vamos a pagar en 2. Pero yo lo quiero, después viene, que es a 750. Pero yo quiero pagar la frecuencia lo que es en 4 años. ¿Qué? Es aquí, 4 años. Es la M a 4 años. Después viene, que lo voy a dividir entre 2. Y aquí, el interés, aquí, aumenta. Y aquí, la frecuencia disminuye, que es para abajo. Aquí, que es, como yo lo pagaré en 4 años, entonces es F, punto F. Voy a apagar la frecuencia a 4 años. Después, nosotros vamos a encargar de hacer la fórmula. Entonces, la fórmula es MC1 más I elevado a la N. Después viene la D, que va a ser igual, M más 1 más I menos elevado a la N. Después, nosotros vamos a hacer, como ya tenemos, todos los resultados, que es los datos, la gráfica y la fórmula. Nosotros nos vamos a encargar de hacer lo que es la solución. ¿Qué dice? Como ya tenemos todo, entonces, vamos a hacer lo que es la solución. Son, 500, 1 más el 7 por ciento entre 4 elevado a la 2 por 4. Más, 750, 1 más el 7 por ciento entre 4 menos 2 por 4. Ser igual a X. Después venimos a hacer los resultados. que es el 1.0, 1,705 elevado a la 8 más 750, que va a ser lo mismo. Con 1, 1.0175 menos 8 elevado al cuadrado. Ya te he dicho. Ya te he dicho. ¿Qué te he dicho? 500, 1 punto, 1, 4, 8, 8, 8, 1, 7, 8, 3, más 750. 1, 7, 8, 4, 8, 9, 1, 5, 7, 8, 9, 1, 5, 7, 8, 9, 1, 5, 7, 8, 8, 9, 1, 5. lo que es el resultado de 6, 2, 8, 0, 8, 6, 7, 9, 8. De aquí nos hará el resultado que lo vamos a hacer. Gracias. Después venimos, ya lo que es la interpretación de todo el resultado, que dice que el pago único es de 4 años, que es la interpretación. ¿Cómo van a editar eso en tu vida?